En el minuto 49, el preparador físico Ruy Faría aplaude mirando al campo. El árbitro Paradas Romero lo interpreta como una burla y lo expulsa por aplaudir una de sus decisiones desde un banquillo que no termina de entender qué es lo que ha pasado. Es la cuarta vez que Ruy Faría es expulsado esta temporada. Yo no he hecho nada, se defiende. Pero ¿qué ha hecho? replica Karanka. El caso es que ya sin Ruy Faría a su derecha, Mou no se queda ahí. Y solo cuatro minutos más tarde reclama airadamente una tarjeta. Pero sus formas y espadientos hacen que la amonestación termine siendo para él. Mou sonríe, pero en el minuto 81 se descontrola todo. El árbitro pida falta en esta entrada de Alkington. Los fantasmas sobrevuelan el área blanca y con la liga en juego, Mou se lanza en ese momento a broncar a Granero recordándole la falta parecida que el pirata cometió el domingo y que supuso el empate contra el Málaga. Y mientras Mou sigue lo suyo y mientras el pobre Granero encaja el golpe, llega el gol de C. La ira de Mou busca en quién descargarse, pero nadie le mira. Y acto seguido, Mou se levanta para animar, pero por dos veces señala al árbitro y por dos veces lo ve. Y la expulsa inmediatamente, según el acta, por salir del área técnica haciéndose raciones. Es una forma de decirlo. El desquice se extiende sobre el campo y solo dos minutos más tarde Ramos, que ya tiene amarilla, ve la segunda. Y es igualmente expulsado. Sergio se va por el árbitro gritándole. Te has cargado el partido. Dos veces. Te has cargado el partido. Mientras Arbeloa le separa, continúa. Putas que son muy malos. Es que son muy malos, joder. Y acaba encarándose con la grada. La fiesta no termina ahí, porque segundos más tarde, salta la sorpresa. Paradas Romero enseña a Ocil la roja directa. La expulsión es tan silenciosa que Arbeloa tiene que avisar a Pepe. Pepe, que han expulsado a Mesut. ¿Eh? Efectivamente. Mesut se va y deja al Madrid con nueve. El motivo, por lo mismo que hizo segundos después, por aplaudir al árbitro en forma de mofa. Camino de vestuarios, Mesut también se encara con la misma parte de la grada local. Los expulsados y los cambios del Madrid se van amontonando en el túnel de vestuarios. Y ya son tantos que el delegado del Villarreal, Anzuategui Roca, les pide que se vayan porque el final del partido está cerca. No lo hace. Y acaba llegando hasta la Policía Nacional. Llega por fin el pitido final. Y Pepe corre a darle la mano a Paradas Romero. Es curioso porque después en el túnel, y según refleja el acta, les pediría un inapelable. Vaya traco, hijo de puta. Ese, desde luego, no es el estilo de Xavier Alonso. Que no sabe cómo expresar toda la impotencia que siente, más que cruzándose de brazos. El pipa va un poco más allá. Y el árbitro acaba enseñando la amarilla por hacer observaciones una vez finalizado el encuentro. La imagen que resume el sentir del equipo blanco la da Cristiano. Primero con un gesto no muy difícil de interpretar. Y después de viva voz, mientras salía del campo. ¡Solo Gobar! ¡Solo Gobar! ¡Solo Gobar! ¡Solo Gobar!